En la Biblioteca Central de Cantabria se aborda estos días el presente y el futuro de las bibliotecas públicas de nuestra región. Nos acompañan desde los años 50 y en las últimas dos décadas han crecido y se han modernizado a velocidad de crucero. En la actualidad hay 34 bibliotecas públicas en Cantabria de carácter general y 6 especializadas, atendidas por más de 360 personas. Cantabria cumple la ley en lo que a bibliotecas públicas se refiere. Las hay en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y existe una de carácter central. Fallamos en otras cosas, como la de dar la posibilidad a todos los cántabros de disponer de esta infraestructura cultural en los pequeños municipios. Y otra carencia que tenemos fundamental en relación con otros sitios donde van las cosas mejor es la inexistencia en Cantabria de un servicio regional que coordine, impulse, motive, mejore el servicio bibliotecario en toda la región. Las bibliotecas públicas forman parte de la historia regional desde los años 50 y las de los municipios medios se han convertido con el tiempo en auténticos motores culturales. La verdad, política bibliotecaria y bibliotecarias municipales y bibliotecas municipales como tales se entienden ahora, no existían. Entonces, ¿qué ha sido? Pues ha sido un cúmulo de cosas en donde los bibliotecarios hemos tenido mucho que ver, porque está claro que funcionan porque nosotros nos movemos. Hoy las bibliotecas públicas de nuestra región cobijan 616.000 ejemplares y 2.784 títulos de revista y encuentran un estímulo en la Biblioteca Central de Cantabria. En diciembre hará dos años de su inauguración y ya se ha convertido en referente nacional por su flexibilidad. Versatilidad que imponen los nuevos 32.000 usuarios mensuales que piden algo más que papel. Las personas que vienen ya están demandando otro tipo de formatos como pueda ser el libro electrónico o el audiolibro. Eso es un paso que ya empezamos a dar. Están reclamando ya documentos digitalizados. Por ahí es por donde estamos intentando avanzar y dar otros servicios un poco más tecnológicos. Se reclaman también actividades culturales. En la central se desarrollaron más de 100 en los últimos 12 meses.